Ok, durante 7 días debo conseguir 100 dólares vendiendo beats online. Debo de aplicar todas las estrategias que yo conozca para poder generar más alcance. Si no consigo ese dinero en el plazo de 7 días, mi amigo me pondrá un castigo. Ok gente, el plan es este. Primero, vamos a hacer los mejores beats con los mejores samples que encuentre. Segundo, voy a subir TikToks, Reels y Kappaque Shorts. Tercero y último, me voy a comunicar con artistas, voy a mandar mensajes por YouTube, SoundCloud e Instagram y a ver qué pasa. También como parte de la estrategia, estoy todos los días subiendo contenido en YouTube. Básicamente subiendo beats. Acá están los resultados. Así que nada, prácticamente lo creé hace un mes y medio. En julio, a fines de junio y lo creé y bueno, estamos a agosto. Así que nada, van casi dos meses, un mes y medio y va bastante bien. Me estoy creando una nueva cuenta de TikTok, así que nada, voy buscando una foto para poner perfil. Básicamente porque mi cuenta de TikTok oficial está en español y los beats que hago yo es todo un contenido yankee. Aquí, toda gente que habla en inglés, en español no se mueve mucho el negocio. Es mi parecer, puede ser que me equivoque. Espero que encuentre bien la gente, que no mande a gente a Argentina porque se va a caer de risa viendo a un boludo que habla en inglés. Bueno, ya hice el primer TikTok. Y bueno, como resultado tuve un millón en cada video. Nada, mentira. Básicamente, 400 de views te promedio. Pero no importa, ahora voy a poner a hablar con artistas y a ver qué es lo que llego a conseguir. Y desde ese momento, Matt empezó a trabajar con Vizas Rap y con otros artistas. Ok, no, perdón, sigamos. Bueno, acá tengo mi diabólica lista de artistas, que ahí son como tres. O sea, ya venía haciendo esto, pero no lo está haciendo muy seguido, así que ahora vamos a darle un boost. Vamos a empezar a buscar. Busco artistas que más o menos hagan lo mismo que yo, productores, digamos. Pongo Progmodo ahí. Y a ver qué sale. Bien, bien. Tenemos, tenemos. Es de Juice the Kid. Me encantó, boludo. Es de Killaroy y Juice WRLD, todos juntos. Ay, mira, mira, qué hermoso. Qué muy grande, mira, mira. Está re drogada el chabón, boludo. No tiene Instagram, la puta madre. Y bueno, básicamente fui agendando nombres e Instagrams para después luego hablarles. Bueno, listo. Estábamos ready, bro. Pero bueno, por el primer día mucho no conseguí. Algunos sí me contestaron, otros no. No sé, capaz que será porque el mensaje es medio pete. Pero bueno. Ater, re macán, como es de video. Ayer, hoy, mañana y siempre. Ah. Ok, les voy a dar una pequeña explicación de cómo me está yendo y cuánto gané. Bueno, voy a mostrar TikTok cómo me está yendo. Este pelado. Uh, nada, vale. Bueno, en este TikTok digamos que Yankee ya tuve estos resultados. Una mierda, pero bueno. No he conseguido nada, ni un mensaje, nadie quiero comprar nada. Yo guys, I made the best beat ever. Sobretodo encima, lo peor es que lo peor que es cuando, o sea, hablo en inglés y contenido se lo manda a gente en español. Igual encontré una forma, puedo, digamos, como cambiar la religión. Así que nada, eso es lo que voy a hacer para cambiar la religión y que encuentre gente en Estados Unidos. O sea, este es el Reels, este TikTok, digo, que remonté, digamos. O sea, estaba ahí abajo adentro, había tenido 700 seguidores y conseguí 38 más. Subí un... Que anda, gente, hice el mejor beat. Subí un riff de estos. Pero posible. Nada, pero de likes va bastante, yo creo que para mí eso va bastante. Pero bueno, nada. No me voy a decir una mierda, ni por nada. Después de YouTube, entonces, mi canal de YouTube no... Ya empecé hace un mes. Pero nada, empecé medio mierda. Ayer, empezó como a explotar un video. Nada, me estaba sugiriendo. Así que nada, espero que salga de ahí. Pero bueno, antes de ayer como que... Cuando empecé el reto, básicamente, empezó a subir. Estaba medio... Estaba entre 200, 100 y empezó a pegar uno. Y estos son mis resultados en PayPal. Básicamente, cero dólares. No, no he ganado nada. Por ahora. Ok, día 5. Estos son los resultados. Escuché, te veis que está muy bueno. Ok, vamos a ver los reels. Básicamente, nada. Se pegaron dos reels. Me trajeron dos personas, pero no conseguí hacer nada. Y nada, los últimos reels como que murieron. Básicamente murieron y nada. Mandé mensajes, todo. Bueno, a ver, me llegó uno nuevo. Me dio like. Y nada, por ahora no conseguí nada. Así que bueno. Bueno, básicamente TikTok. El canal nuevo que creé. Básicamente es una mierda. Porque tú usas un VPN. Si quiero mostrarle a la gente de Estados Unidos. Muchos resultados no hubo. Uno me puso Can I use the beat. Puedo usar el beat y no sé qué. Bueno, nada. No voy a conseguir una mierda. Este me pone que... Paulo me pone... No sé. Ah, porque se me confunde con Paulo. No sé por qué. Nada que ver, pero bueno. Pará, pará. Por acá capaz conseguí algo. Ojo. Y no conseguí una mierda. Básica. Y bueno. Esto es lo que conseguí en Paypal. Sinceramente nada. Y bueno. Básicamente el último día conseguí nada. Pero queda tranquilo. Porque en el próximo video. Voy a aplicar más estrategias. Que no he utilizado en este video.